Me muevo entre oscuridad y soledad, estoy lleno de vida con ausencia Pido aroma, pertinencia, porque al amar perdí mi alma Muchos aseguran que me vuelve una sombra Un ser de oscuridad lleno de tristeza, que no veo lados positivos Y que a mí sentimiento suicido Muchos aseguran que me falta la cordura, que mi vida es un este trago de amargura Que mi día son un llanto eterno, que mis pensares se han vuelto enfermos Algunos dicen que mi corazón murió, algunos dicen que este no soy yo Algunos dicen que Dios me abandonó, y otros solo ignoran que existo Algunos dicen que soy un demonio, tan solo porque he perdido mi corazón Algunos dicen que soy un perdedor, no lo negaré pero antes váyanse al invierno Soy una sombra fría que se ha partido en pedazos En pedazos, en pedazos Soy una sombra fría que se ha ido demoronando En pedazos, en pedazos Soy una sombra fría que se ha ido olvidando En pedazos, en pedazos A través del tiempo Soy una sombra fría que se ha ido salvando Pensamientos pedazos Algunos dicen que mi corazón murió, algunos dicen que este no soy yo Algunos dicen que Dios me abandonó, y otros solo ignoran que existo Algunos dicen que soy un demonio, tan solo porque he perdido mi corazón Algunos dicen que soy un perdedor, no lo negaré pero antes váyanse al invierno Un mal pensar, un mal despertar Conmigo el alma me la arrancaron sin más Un mal pensar, un mal despertar Junto al corazón, junto a mi alegría Ya no entorno hay calienta ni me ilumina Todo lo que amo me pulmina Y que mi miedo está muerto en un rincón Donde no hay esperanza, solo desilusión Algunos dicen que me vuelto Un ser oscuro lleno de desprecio Algunos dicen que me vuelto Un ser frío lleno de dolor Algunos dicen que me vuelto Un muerto a quien lo han enterrado Algunos dicen que me vuelto Un ser que no se refleja en el espejo Soy una sombra fría que se ha batido en pedazos En pedazos, en pedazos Soy una sombra fría que se ha ido demoronando En pedazos, en pedazos Soy una sombra fría que se ha ido olvidando En pedazos, la defensa Soy una sombra fría la que ha desalbado En pedazos, en pedazos Algunos dicen que me vuelto Un ser oscuro lleno de desprecio Algunos dicen que me vuelto Un ser frío lleno de dolor Algunos dicen que me vuelto Un ser muerto a quien lo han enterrado Algunos dicen que me vuelto Un ser que no se refleja en el espejo Un ser muerto a quien le dijo Un ser mi voz